Música Podéis tener destino, canta, canta, canta y ateneo Podéis tener mencinesmente a los mis museos Podéis tener jornada con caminos de fila Pa' tu pelo y de cada costo, vaya, vaya Aquí no hay plana Vaya, vaya Podéis tener listos que es la capital de Europa Podéis ganar la milla, podéis ganar la copa Mi margen seguro que es la capital España Pero al llegar a costo, vaya, vaya Aquí va a estar Baja, vaya, vaya Con esto allá Baja, vaya Podéis tener el bordo con carácter con tu gente Y al lado la monstrua nos decimos que siempre Podéis tener el malo de mi medio con las manos Pero desde cada agosto y el verano Podéis tener la tene y los cuales a veces vale Podéis tener la tene y los canismos oficiales Pero soy el maloño y el verano de España Pero desde cada agosto vaya, vaya Aquí hay playas Vaya, vaya Vaya, vaya Es con carerina Podéis tener movida Hace tiempo Movida, promovida por el ayuntamiento Podéis tocar aciernos o barranco hacia allá Pero desde cada agosto vaya, vaya Aquí hay playas Vaya, vaya No hay playas Vaya, vaya Vaya, vaya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!